Soy Yue Fu, tengo 25 años, vengo de Qingtian y ahora me dedico a la mediación intercultural, la intervención social con el colectivo chino. El proyecto en sí también me parecía interesante. Pensé que por fin alguien o alguien es quiere escucharnos, quiere escuchar a la comunidad china. Y es oportunidad de alzar nuestra voz, de que nos conozcan, de que se acerquen. El primer taller sí que me flipó, me gustó mucho. Y todo eso de contar los recorridos y eso, hice un viaje a mi infancia. Vosotros cuando vais ahí lleváis una parte nuestra. A través de las imágenes de los vídeos que me mostraste hasta ayer, he podido comprobar que el teatro sigue existiendo, que la casa antigua de mis abuelos sigue existiendo, que el puente y todo eso sigue existiendo. Entonces, también os comentaba que en mi caso he soñado muchísimo con esos sitios y con mi infancia. Entonces, no es solamente un viaje espacial. Habéis hecho un viaje espacial, pero para mí he hecho un viaje temporal. He volado a mi infancia a través de vosotros. Por ejemplo, lo de antes de ayer, fue la primera vez que descubrí que mi abuelo es un gran apasionado de la escultura. Allí es cuando descubrí que yo no conocía a mi abuelo. O sea, mi abuelo nunca me ha hablado de su padre. Eso también me chocó un poco, bastante, ¿no? El hecho de que mi bisabuelo haya estado en España y haya sido maltratado. Yo no sabía nada de eso. A los colectivos chinos siempre nos reciben, nos ven, nos conciben como una unidad. Como que son todos iguales. Todos trabajan en la tienda, todos no pagan impuestos, todos trabajan mucho. Pero lo que hacemos aquí en este proyecto es personalizar, es conocer las historias individuales. O sea, tú palpas la vida, los personajes de una familia. Y a través de ellos, tú llegas a conocer de verdad. No a través de unos documentales que cuentan cómo trabajan los chinos. Yo creo que este proyecto es muy importante en ese sentido, que la gente llegue a conocer a los chinos de verdad. A nosotras, a Yue, a Saite, a Feng Fang. Y a través de eso, pues, transformarse, cambiar, cambiar de opinión, reducir los estereotipos, los prejuicios, eliminar los prejuicios. Pues sí, la idea también era que los jóvenes, los niños, que se han encontrado en la misma situación en la que me encontré yo, entonces que tengan una persona de referencia y que cuando ven algo, el producto, no sé si el documental o la producción sonora, entonces que diga, ah, pues sí, ella también ha estado en la misma situación y la ha superado. O sea, yo lo he vivido y he tenido mis dificultades, he tenido muchas dificultades, pero al final las superé. Y vosotros también podéis. O sea, ten paciencia, sé fuerte, se puede. Yo quiero ayudar a los demás a superar todas esas dificultades, esos procesos y que a los demás entiendan algo de nosotros, nos conozcan. Yo vengo a cambiar.